Un derecho que nace en virtud de la ley de acceso a la información pública que ya tiene seis años de estar existiendo aproximadamente y un instituto de acceso a la información con cuatro años de estar trabajando más o menos. Es decir, conocer que es legal tener acceso a la información de las administraciones públicas como vía esencial para facilitar la participación ciudadana y aumentar la democracia en el país. Este es un derecho que ha sido reconocido como derecho fundamental y que ha venido a fortalecer la democracia ha venido a empoderar a la ciudadanía y ha venido a oxigenar la democracia también como se ha dicho y es clave para la lucha contra la corrupción y para la rendición de cuentas. La directora de la Oficina de Democracia y Gobernabilidad de USAID dijo estar apoyando instituciones para que cumplan con lo que la ley del acceso a la información permita. Además, espera proponer una serie de reformas al reglamento interno de la Asamblea Legislativa. Con el fin de profundizar la transparencia en los mecanismos de selección de estos funcionarios tan importantes para el sistema democrático. En cuanto al Instituto de Acceso a la Información Pública, el comisionado Cárcamo afirmó estar cumpliendo con las metas a pesar de tener limitantes. Ayer en la rendición de cuentas de dicha entidad pidieron que se aumente el presupuesto para el próximo año de 1.3 a 2 millones, es decir, 700 mil dólares más, porque aseguraron que la demanda aumentará cuando más se entiendan los ciudadanos en el derecho que tienen a requerir una información. Con sus esfuerzos y con presupuesto a pesar limitado ha hecho grandes logros, ha marcado digamos una época y una nueva modalidad de la gestión pública y pues el reto viene siendo todavía más grande, puesto que entre más personas conocen el ejercicio de este derecho, pues más son los casos que se nos van a incrementar como instituto. Además aseguró que se ha firmado un convenio con el Ministerio de Educación para enseñarles desde pequeños el derecho a saber y a solicitarlo desde ya o en un futuro, y de esta manera profundizar la transparencia en el país. Para El Noticiero, Alejandra Hernández.